Saludos mi gente, ¿Cómo están? Bienvenidos al palco Chiburmano con su amigo Roberto. Gracias por estar aquí. Gracias por todo el apoyo que nos da. Estamos llegando, señores, estamos creciendo. Gracias a todos ustedes por su apoyo. Ya tenemos catorce mil quinientos setenta y seis seguidores. Así que la meta es, sigan apoyando, dándole like y comentando, por favor. Por favor, importante el apoyo. También tenemos Instagram, TikTok, Facebook. Por favor, síganos en todas las redes sociales, por favor. Vamos a estar hablando ahorita de lo que pasó, de lo que pasó en nuestra casa ayer y también del Coy Cowell que estaba en el estadio y hoy se presentó temprano a hacer las pruebas. Bueno, bájenme la música de una vez para empezar. Bueno, raza, bienvenidos a Canal del Palco. Estamos aquí desde Charlo, la ciudad reina. Gracias por todo el apoyo. Vamos a hablar rapidito del partido, pero primero quiero decir algo. Ayer me llama la atención que Coy Cowell estaba en el estadio y se sacó una foto así o le sacaron una foto así con el señor Amaury Vergara. Ya estaba en el estadio, ya estaba en el estadio, la gente lo recibió bien, ya le pidieron autógrafos, ya le pidieron, ya sintió la fortaleza, ya sintió lo que es el acro, ¿no? Muy diferente a San José, por supuesto, no hay comparación, no hay comparación del equipo donde jugaba antes. Aquí se va a dar cuenta lo que es una afición y una exigencia. Aquí en Estados Unidos estaban diciendo, anoche vi la noticia en un noticiero de la MLS y dijo, y la gente dijeron, perdón, y va a ser un cambio para él. ¿Por qué? Perdón, amigos, perdón. Porque él es una persona guacha, como decimos en Veracruz. No le importa vestirse bien, anda en chanclas, anda, es sencillo, no le importa. Y una de las cosas que dijeron en inglés aquí es que él no está acostumbrado a las redes sociales, él no está acostumbrado a las cámaras, a las fotos, a las entrevistas. La verdad que San José es un equipo pequeño de la MLS. Yo diría que ni existe. Con todo respeto. Entonces estaban diciendo que sí. De hecho, vieron mal que él fuera a la... Que fuera a recibir su pasaporte o con chanclas y estos tipos de chanclas de... No me acuerdo cómo se llaman, que son de meter. Y en chor y así todo bien guacho. Así es como él anda siempre. Él es su estilo la mayoría de su tiempo, ¿no? Llegar a los entrenamientos. Entonces en Estados Unidos estaban diciendo, aquí donde yo vivo, que lo iban a criticar mucho, porque Chivas no es un equipo pequeño, es un equipo sumamente mediático y seguramente al aficionado o al dueño no le va a gustar. Se pinta el pelo, se deja el pelo largo. Es guacho. Guacho. Típico guacho. O sea, que no le importa. Y no el portero, ¿no? Pero bueno, eso fue criticado el señor este... Cowe aquí en Estados Unidos. Y bueno, esperemos que... que eso sea lo de menos, ¿no? Pero sí ya estuvo en Guadalajara y ya presentó... Este... Va a estar haciendo sus pruebas físicas y seguramente va a estar ya firmado para mañana y va a estar presentado. También, Raza, quiero hablar de este jugador que fue muy criticado en su llegada, pero la verdad que poco a poco se ha ganado el... la titularidad. Ha desempeñado mejor su trabajo. Pases largos. De hecho, les tengo el gol. ¿Lo quieren ver? Vamos a verlo. ¡Vamos a verlo! 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 ¡Gol! ¡Gol! Gutiérrez, el Guti, la verdad que un cabezazo del pollo briseño, un pase del Pocho Guzmán y el Guti empuja para el empate, señores, contra Santos. Me gustó mucho el partido del Guti, ya físicamente se ve mejor, es de aplaudirle para mí, para mí. Entonces, la verdad que me gustó, me gustó, me gustó mucho la forma de jugar. También Gago en la conferencia de prensa sale que le gustó el equipo y vamos a seguir creciendo. Por supuesto, Raza, es el primer partido de Gago. O sea, jugó dos amistosos, pero es el primer partido. ¿De dónde sacamos que va a jugar como... No, Raza, por favor, hay que tener un poquito de paciencia, ¿no? Entonces, sí, Gago ya estuvo que me gustó, ya estuvo en la fortaleza, ya estuvo en el Acron, ya vio lo que es Chivas, ¿no? Ahora, sí, hay que darle para adelante. Hay que darle para adelante. Me gustó, es un tipo centrado, un tipo que le resultaron los cambios, porque fue criticado, porque sacó a uno y metió al... Yo mismo dije, ¿por qué mete al pollo? ¿Por qué? Bueno, porque Santos iba a contragolpear y le resultó. Hubo tres debuts también, me encantó eso. Entonces, veo un buen camino lo del señor Gago. Me gustó, me gustó, me gustó y me gustó mucho la forma de jugar de Chivas. La verdad que rendirse es importante. Él mismo dijo en la conferencia de prensa, aquí nadie se va a relajar. No importa la edad, no importa nada, todos van a entrenar igual y todos se van a partir la progenitora. Otra cosa que tengo que aplaudir, Raza, es la afición. La afición, qué bárbaro. Yo me esperaba un estadio repleto, un estadio lleno, pero no. Aquí en la tele donde yo lo estaba viendo, se veía más de la mitad y poco a poco, por alguna razón, siempre llegan tarde al estadio. Pero bueno, Raza, ahí estaba. Ahí estaba. La gente se jugó, cantó, hizo su parte y me encantó. También hubo un tache. La palabra Pluto la mencionaron, pero bueno, sí, así es la cuestión. Yo estoy contento, Raza, estoy contento. El arbitraje, errores increíbles para mí. Uno es penal, el otro no es penal. No entiendo esa parte todavía, pero Raza, el empate se sacó. Me gustó, me gustó mucho y esta es la reacción de la resaca, como quien dice, del empate contra Santa. Ahora, ustedes déjenme aquí su opinión, por favor. Creo que tengo, esta es la foto, que aquí no se va a ver la foto. Regresando al tema de, no se va a ver la foto entera de Cowell cuando fue con la bandera mexicana y el pasaporte, que fue muy criticado, que por qué, que falta de respeto, ¿no?, de él. Pero ya están, ya en Estados Unidos lo están criticando por haber llegado a la Liga MX. Bueno, Raza, eso es todo por hoy. Cuídense, no hay noticias. Simple y sencillamente es lo que pasó ayer en nuestra casa. También quiero recordarles que tenemos todos los martes el Calabozo Chiva, Lalo Troctuber, el Sol de Guadalajara, el Big Rocco y Roberto Salmiento, el servidor. Estamos todos los martes a las 10 de la noche, hora de Estados Unidos, 9, creo que del centro de México. Estamos hablando de todo lo que va a pasar y este partido, este, este, este show va a estar bueno esta semana. Vamos a tener un invitado. Así que, Raza, los dejo aquí. Me despido siempre con los mismos, Raza. Gracias por todo su apoyo. Gracias. Me llama la atención que lo estén criticando a Keiko Wey, la verdad. Pero vamos a ver qué es lo que pasa más adelante. Mañana será presentado. Esperen las noticias. Esperen más, más noticias. Me voy. Los quiero dejar, ya no encuentro el bendito gol. Los quiero dejar con este gol que a mí me gustó mucho. Pase de 8, cabezazo del pollo y otro cabezazo del Guti Eric Gutiérrez. Aquí los dejo. Nos veremos hasta la próxima. Vámonos. ¡Vámonos! 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 ¡Vámonos ¡Suscríbete al canal!